Todavía lo viven. Esto es de verdad, señores, como diría Mau. Así que bueno, estos muchachos son unos verdaderos expertos y les vamos a dar la bienvenida, como se merece, aquí al foro de Sal y el Sol, a los señores de Matute. ¡Bienvenido, muchachos! ¡Bienvenido! Gracias, Mau. Gracias por invitarnos. Oye, ¿se nos notó que somos subis fans o no? Oye, y no la última, ¿eh? No, por favor. Porque somos fans y actuamos como fans, así que prepárense. Oigan, de verdad, felicidades. Es impresionante el foro de Sal y el Sol, de verdad, felicidades. Y es bien gratificante llegar y desde la entrada hasta el foro, cada una de las personas por las que interactuamos, con una sonrisa y bienvenida. De verdad, felicidades. ¡Qué increíble! Estamos bien entrenados, hermano. Oye, la verdad es que la felicitación también es mutua. Ustedes están por cumplir sus 10 años. Ya, ya los cumplimos. ¡Qué maravilla! 10 años sin separarse. Sí. Sin separarnos. La verdad, muy contentos. Ha sido un camino de pura bendición. La verdad es que ha sido así. Nos aventamos el año pasado a festejar los 10 años en el Auditorio Nacional. Gracias a nuestra familia ochentera. Sí. Estuvo totalmente lleno, gracias a Dios. Entonces, vamos a hacer una segunda fecha ahora, el 20 de mayo. Pero muy contentos. La verdad es que... ¿Se imaginaron este éxito cuando empezaron? No. ¿Cómo empezaron, más bien? Si, ¿cómo fue su historia? Empezamos en un pequeño lugar del sur de la Ciudad de México, muy cerca de aquí, por cierto. ¿Existe ese lugar también? Existe todavía, se llama El Asha. Ahí empezó Matute. Empezó Matute. Tres años tocamos ahí todos los miércoles. Y desde el principio siempre quisimos hacer una experiencia, que no fuera nada más ir a escuchar una banda que hacía temas de los ochentas. Desde la entrada, en el cover, se nos ocurrían. Al principio, pues con lo que nos daba el presupuesto, ¿no? Dábamos unas bolsitas de estraza con una instrucción de qué hacer durante el show. Una bola de papel, una linterna, un encendedor. Así es. De tal rola, sacan. De tal rola, saquen el encendedor. O sea, estaba... Era como... Queríamos que fuera una experiencia. En ese entonces, pues eso es lo que daba. Pero fue creciendo la experiencia, cada vez fue creciendo más. Y pues ya salimos de ahí, empezamos a girar un poquito y empezó a crecer y a crecer. De pronto nos dimos cuenta que de verdad podíamos convertir a Matute en algo que realmente celebrara a toda una generación. ¿Pero ustedes de dónde se conocen? Uy, de mucho tiempo. Nos conocemos de... Jorge era el mejor... Sana me cargaba de chiquito. Es tu sueño. Jorge era el mejor amigo de mi prima mayor. De hecho, sí. Nos conocemos hace 23 años, desde que estábamos muy chiquitos. Nacho y Pepe igual, Irvin y Oso igual. Entonces nos juntamos los miércoles para... Dijimos, vamos a juntarnos un día en que todos podamos, para tocar, invitamos a nuestros amigos. Y ahí fue como... Casual. Como fue sucediendo, sí. Y la reacción de la gente siempre fue impresionante, ¿no? Impresionante. Sí, y así fueron sucediendo todas las cosas. Y ya llevamos 10 años así. Qué padre. Oye, una gran experiencia la que vive el público desde el ASHA. Y ahora, ¿qué vamos a vivir como experiencia en el Auditorio Nacional? Mira, esta gira se estrenó, Mau, como te digo, hace 4 o 5 meses ahí en el Auditorio. Hemos estado de gira. Se llama el Boombox Tour. Es la gira de la grabadora. Es una grabadora gigantesca en el escenario que en cuanto se abre, cuando empieza el concierto, lo mejor de los 80 sale por ahí. Es un espectáculo muy, muy grande. Son 11 pantallas, 4 de ellas son robóticas y bajan y nos transforman a veces los pies, a veces las caras, a veces el cuerpo en personajes. Cuidamos cada uno de los detalles. Es un viaje por todos los 80 sin pena ni dolor. O sea, vamos desde Rigo Tobar hasta Depeche Mode y de Daniela Romo a menudo. ¿Se cambia de vestuario? Sí, como 6 veces. Oye, un poco lo que hacía Matt's Headroom, ¿te acuerdas? No, 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 no. Sí. En algún show lo tuvimos. Claro, yo los vi una vez en un show aquí cerca en San Ángel y tenían unas teles pequeñas y pasabas tú, te ponías detrás de la tele y empezaba la cara a hacer diferentes imágenes y demás. Muy divertido. Bueno, 20 de mayo entonces. 20 de mayo. Quisiera decirle a toda nuestra familia ochentera, a toda la banda, que eran ya bien poquitos boletos. Gracias a Dios, una vez más estamos a nada del sold out. No se queden fuera. O sea, falta un mes, pero parece... Vamos a estar ahí, ¿eh? Es una promesa. Promesa, promesa. ¿Qué fe es tu cumpleaños por ahí? Vamos a estar ahí, 24, entonces nos dejamos ahí. Ya está, nos dejamos ahí. Ya está. Sacamos, Pastero. Yo tengo una duda rapidísima. ¿Por qué Matute? Por el policía de Don Gato. Sí, pues sí. Es una onda ochentera en donde, por cierto, les debo decir que vamos a empezar una dinámica. En este momento en donde yo te pregunto en casa y les pregunto a ustedes dos, ¿qué tan chupita borruco eres? ¿O lo que es lo mismo? En tu cara, milenial. Mátame esta, milenial. Mátame esta, milenial. In your face, milenial. Sí que lo estás tomando muy en serio. Muy en serio. Los dos equipos que tengo aquí, uno es el equipo de los LPs. Y del otro lado tengo el equipo de los CAC. Está bonito. Su manera de celebrar, exacto. Esto es muy importante, ma. Hace un año, hace años, la gente se sentía mal chaburruco. Ey, chaburruco, power, ¿eh? O sea, con orgullo, chingado. Estás de acuerdo. ¿A qué se vale? Con orgullo, chaburruco, power. Aquí puedes decir lo que quieres. Mátame esta, milenial. Te lo pongo otra vez. Que no te comprometas, chaburruco. Si te vas por la secundaria, te agarra una huevaza. Ahí les va, primera pregunta. A ver quién gana de los dos, ¿eh? ¿Qué? Ahí les va. Dice esto. ¿De quién es la célebre frase? Ahí está. Chimpunpan, tortillas, papas. Yo sé, yo sé. Del Maguito Roddy. Primero dijo, primero dijo, permítanme decirle, Paulina Mercado dijo, yo sé, yo sé. Pero ya sabes cómo es de mi totera, seguro no sabe. Yo sé. Del Mago Roddy. Chimpunpan, tortillas, papas. Lo dijo también Jorge Alessio, por lo tanto, doy un empate. Doy un empate. Dos y juntos. Una, dos, tres. Chimpunpan, tortillas, papas. ¿Qué cuñada? Mi mujer y mi cuñada. A ver, no digan, yo sé. Ten la respuesta. O sea, soltamos la respuesta. O sea, no se sientan la respuesta. No se sientan la exigente. Aquí yo voy a decidir finalmente quién ganó, quién ganó. ¿Cuál es el jefe? Ahí les va. Señores, ahí está el marcador. Un punto los LPs, un punto los cassettes. Dice la segunda pregunta. ¿De qué marca es el automóvil en el que viajaba McFly? ¿Marie McFly? Yo. De Lorian. De Lorian, correcto. Un punto. Chavo Rucopá. Chavo Rucopá. Ah, en tu cara, ¿eh? En tu cara. Y en tu cara. Somos más chavos. Ay, pa. Siguiente pregunta. Van ganando los LPs. Esto dice, famosa cantante que aparecía provocativamente en el anuncio de las camisas Manchester. Bueno, pues, te la presto. Nacho, anda, Nacho. Anda, pinta. Lucía Méndez, correcto. Punto. 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 Ahora resulta que es un jovencito. Ahí está, mira. Ahí está, Lucía. Mírala. ¿Puede la presto? ¿Puede la presto? ¿Puede la 80? ¿79, 80? Ay, no. Sí, la presto, va. Sí, la prestaba. Sí, la prestaba. Sí, la prestaba. Bien. ¿No me dices la prestaba? Ahora sí que no manches. Siguiente pregunta. ¿Puede que ya me no quede? Dime el nombre del programa en el que cantaban la canción, cuya letra era Ana, Ana, Bobana, Mana. Aquí. Burbujas. Burbujas. Aquí fue un pase, fue un pase. La dijeron igual, pero primero Jorge dijo, aquí. No, pero tú dijiste suelta en la respuesta. Chaparrita. Bueno, dime dos canciones más de burbujas. ¿Qué manda aquí soy yo? Que no sea la de entrada, porque esa es la que cantaba Mimoso, estaba maldita, y la de Patas Verdes. ¿Cuál? La de Mimoso soy yo. Ah, pero hay bailada y cantada. Y la de Mimoso, soy Mimoso el ratón, papá. Aunque Charlie dice su mamá que ya se está soltando cuando baila, también la ponía a bailar. Es un sapo, galán y simpático, Patas Verdes soy yo, puso moño en mi pechera. Y tú ya sigues vistiendo igual, ganaste tú. Siguiente, siguiente pregunta. Esto dice, ¿cómo se llamaba el líder malvado de los gremlins? Yo. Rayito. Rayita. Correcto, rayita. 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 Muy bien. Estamos con todo el pez, acabando. Creo que hicimos millennials. Sigue. Ay, sí. Vienen disbrazados de millennials, por favor. ¿Por qué se hizo famosa Mar Castro en el 1986? Mar Castro. La Chiquitibum. Correcto. Correcto. Chiquitibum, aladín bomba. Yo tengo aquí. Chiquitibum, aladín bomba. Pero, ¿cómo haces eso? Vamos a ganar. Pero, buenísimo. Este campeonato nos vamos a disfrutar. Voy a decir una cosa. Chiquitibum, aladín bomba. Le damos momentos de alegría a la Chiquitibum. Le damos momentos de mucha alegría. ¿Puede ser momentos de soledad? Claro que sí. Gracias, queridos. Compartimos, compartimos experiencias. ¿De qué planeta viene Alf? Alf. Vamos, Nacho. Nacho, tú eres Nacho. Sácalo, Nachito. Vamos y dímelo, que yo vengo de allá. En Tampico era exploración número uno. ¿Sí se acuerdan de dónde? ¿Del planeta? Belman. Belman. No, no. Bel, yo sé. Belman. No. Belman. No. Belman. No. Belman. Oiga, era del planeta Melmac. Melmac. Tiempo, tiempo, tiempo. No hay punto para nadie. Punto para nadie. Siguiente pregunta. Dice. Ay, esta sí la van a saber los señores de Matuti. A ver. ¿Por qué se eligió a Simon Lebon como vocalista de Duran Duran Duran, inciso A, por el atuendo ridículo que utilizó durante la audición, inciso B, por el tono y timbre de voz, inciso C, porque era el amor platónico del manager. Ah. Por el tono de voz, ¿no? Ah. Yo supongo. Correcto. Correcto. Esa es la matrimonía. Entonces el rockero sí se la sabe, mira. El rockero sí se la sabe. Porque la vez que fue a hacer la audición venía todo acá a Locochón. Acá a Locochón y por eso fue que lo aceptaron justo en Duran Duran. Y esa audición sí fue en el 76, o sea que... Ese día sí prendía la tele, sí. O sea que sí se encuera solito. Esto dice. Esta es preciosa, esta es preciosa. ¿Qué busca...? ¿Alguien espera? No, nadie espera visitas o sí. Hoy no hay cocina, muchachos. ¿Alguien espera? ¿Quién es? ¿Quién es? Oye, para mí les da eso, ya hay que poner un timbre de este lado también. ¿Quién es, hijo? A ver, díganme, díganme. ¡Ah! ¡Tamén! ¡Llegaron los refuerzos! ¿Cómo andan los refuerzos? Llegaron los refuerzos, ¿eh? Yo también. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Qué vamos a coigar? Necesitamos equipo, muchachos. ¿Nos colaboran? Oye, no. Ahí les va. Veo que... Muchachos. Ahí les va. Saluden, porque ya nos vamos. No, una más, una más, una más. Es más, como decíamos en los ochentas, gol gana. Oye, no, espera, que se ande nuestro equipo. Que se ande nuestro equipo. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ahí les va. Es más, como una estomatía... Limpien los marcadores, limpien los marcadores. Que quiten el promper. Ahí está, mira, mi pelito. Es justo todo el esfuerzo. Ahí les va. Todo el esfuerzo. Así es la vida de repente, señor D'Alessio. Ahí les va. Ahí les va. ¿Cuál prefieren? ¿La de imágenes? ¿Si la pasamos rápido o no? ¿O la pregunta? ¿Voy por pregunta? Ok. Ay, qué carácter. Me está miedo. No, no, espérate. Dice, ¿qué buscaba la princesa Amanecer y su amigo Terry Dexter? ¿Qué? ¿Las orquídeas susurrantes? No buscaba las orquídeas. ¿Qué? 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 ¡Correcto, correcto, correcto, correcto! ¡Matute Gala! ¡Matute está en la casa! Ya fueron que llegaron, eh. Llegaron al grande 20 de mayo, señores, 20 de mayo. No se pueden perder a Matute Auditorio Nacional, muchachos. Gracias por venir. Gracias por ver el video.